Para cambiar de tema y vamos a hablar de algo que estoy segura que les pasa y es que en ocasiones como padres tenemos diferentes actividades, inclusive laborables que nos impiden salir con nuestros pequeños a realizar alguna actividad física o simplemente llevarlos al parque. Pero ahora eso quedó atrás, porque dentro de casa podemos realizar diferentes juegos y actividades que van a despertar el interés de los más pequeños. Es ahí cuando nosotros como padres nos damos cuenta de sus habilidades. Entonces, los invito a ver la siguiente nota que nos presentan para ver diferentes opciones, juegos para hacerles en casa a nuestros hijos. Los juegos en casa para compartir con los niños son de gran ayuda cuando no es posible salir con ellos a realizar alguna actividad. Estos pueden ser trabajados con contenidos didácticos. En general, descubrimos como mamás muchas de estas potencialidades. Cantar, bailar, cocinar, la motricidad gruesa que muchos de ellos tienen, si son niños el fútbol, si son niñas el baile, etc. De los que hicimos aquí, vamos a empezar por los que hicimos con los niños chiquitos, que son los rompecabezas o los cuentos, que son los que más les gustan y los que las mamás aprovechamos para hacerles en las noches antes de dormir, que son muy usados y podemos trabajar muchas cosas como el lenguaje. Aprovechamos en incorporarle palabras nuevas y es muy significativo y para ellos sobre todo. Un espacio diferente también es utilizar estos cartones o las cosas que tenemos en casa para que ellos también jueguen y se recreen. Sí, por ejemplo, te cuento mi experiencia personal. Yo guardo mucho todo lo que es cajas de huevos, de cereales, botellas vacías y usamos mucho con mis hijos esto, pintamos, también ponemos ojitos, también trabajamos partes del cuerpo, por ejemplo. ¿Qué tipo de habilidades los niños pueden empezar a desarrollar a través de la pintura, a través del tacto con estos cartones? Además, como te decía, del lenguaje que siempre estamos hablando con nuestros hijos sobre lo que estamos haciendo, tenemos que verbalizarlo, es la motricidad fina. Van trozando, rasgando, arrugando y la pinza digital, el dedo índice. Son nociones que se van dando mientras vamos trabajando, jugando con nuestros hijos, con nuestros pequeños. Si la casa tiene un espacio grande, podemos colocar este tipo de juegos como son casitas, resbaladeras. Claro, ahí viene la motricidad gruesa, donde saltan, brincan, corren, jugamos a las escondidas, también ahí aprovechamos en los números, imagínate, se esconden y empezamos a contar, en voz alta. O sea, mira, hay un sinnúmero de juegos para todas las edades y todos podemos unirnos e integrarnos. Y los hermanos más chiquitos con los hermanos grandes, incluso he visto a veces gateadores que empiezan a correr gateando atrás de sus hermanitos mayores para seguirlos. Entonces, imagínate, es algo divertidísimo y a la vez súper enriquecedor para ellos y van desarrollando todas sus capacidades, sus áreas. Las actividades que puedes realizar son múltiples, lo mejor es que puedas desarrollarlas en familia y de esta forma ser un tiempo didáctico y de calidad con los pequeños.